El sociólogo Ray Tijuárez afirma que aunque no hay nada confirmado, el diálogo es la única salida a la crisis sociopolítica, por lo que hay una oportunidad para solucionar dicha situación. Siempre en la vida democrática, que es lo que hemos intentado construir durante este proceso de vida de la nación, hablar de solucionar las crisis, los problemas, es fundamental. Y el diálogo, hemos dicho constantemente que es la única salida, porque la violencia nos ha estancado en el subdesarrollo. Y tenemos una gran oportunidad entonces para evolucionar socialmente con estas crisis que se nos han presentado. Los radicalismos en las crisis no contribuyen a las soluciones, profundizan la crisis y los que perdemos somos todos. Si nos arreglamos vamos a ganar todos, pero todos debemos flexibilizarnos. Flexibilizarnos. Flexibilizarnos no significa, por ejemplo, que los familiares de los presos políticos van a dejar de demandar que sus presos salgan. Flexibilizarnos tampoco significa que los familiares de los asesinados van a olvidar a sus familiares, a sus muertos, ¿verdad? No. Flexibilizar significa que cada quien desde sus agendas, desde su rol social, vamos a buscar entendimiento. Entonces, posiciones radicales, tanto de un sector de la oposición como del gobierno o en general de cualquier ciudadano o ciudadano nicaragüense, no contribuye. Creo que debemos de pensar en sentar las bases para que cerremos este año, después de estos dos huracanes, la pandemia y la crisis económica, con un acuerdo base que nos permita enfrentar los desafíos del siglo XXI y que nos encuentre después del año 2021 con soluciones. Juárez afirma que uno de los mecanismos o derechos que se debe de realizar de haberse un diálogo es incluir a la población. La primera regla es que quienes nos sentemos estamos comprometidos a levantarnos con soluciones para el país. La segunda es que sea vinculante, o sea, no puede ser un arreglo de élite. Este no es la finca de algunas personas, este es el país, Nicaragua, que es de todos, entonces tiene que haber un mecanismo de involucrar a la población, pueden ser aprovechadas las elecciones o alguna manera de hacer un referéndum sobre lo discutido, sobre lo acordado, o foros regionales, algún método para involucrar a la población y a la mayor participación posible y de esa manera legitimar los acuerdos. Noticias 12, Darlene Tellez